Nos vamos de paseo, extraído a ustedes por ICPR Junior College en su 65 aniversario y por JetBlue con su nueva ruta directa desde San Juan a West Palm Beach, Florida. Música Música Saludos Puerto Rico, bienvenidos sean todos a una nueva edición de Nos Vamos de Paseo. Mi nombre es Héctor Moyano y hoy nos encontramos aquí disfrutando de un día espectacular directamente desde el centro de convenciones de nuestra ciudad capital, San Juan, Puerto Rico. El sol está caliente, estamos celebrando el sábado de gloria y esperemos que usted comparte en familia y disfrute este fin de semana como lo solemos hacer nosotros los puertorriqueños. Hoy tenemos un programa espectacular preparado para ustedes donde nuestras aventureras van cada una a visitar diferentes lugares dentro de nuestra isla del encanto. Si ya quieren saber lo que tenemos en la edición de hoy, chequea a continuación. Hoy en Nos Vamos de Paseo, como todas las semanas, tenemos un programa con interesantes alternativas para salir a pasear con la familia y disfrutar de lugares y aventuras maravillosas para sacar del máximo a nuestro tiempo libre. Y arrancamos con la rubia peligrosa, la aventurera, que va a todas, Sara Hernández, que con la gente de Aqua Adventures en Guánica se va a descubrir los tesoros submarinos haciendo la práctica de snuba. Natacha Martínez, la chica del oeste, se va a la playa de Bullén, Cabo Rojo. Neisa Calderón, en su sección, nos presenta una bella y sabrosa alternativa griega en Ponce. Y Nicole Márquez, se calza los patines para hielo y vive una aventura en el Aguadilla Skating Arena. Así que no te retires, que ahora va a comenzar el programa que te lleva a pasear y aventurar por tu isla bella en tu tiempo libre, que se llama Nos Vamos de Paseo. Y ya conocieron lo que vamos a tener en esta edición de hoy de Nos Vamos de Paseo, un programa espectacular, lo prometido es deuda. Lo vamos a llevar a conocer varios de los mejores rinconcitos de nuestra isla del encanto, Puerto Rico. Claro, esto nos llena de orgullo, presentárselo en su pantalla, chica, para que usted salga y conozca lo suyo. Vamos a arrancar rápidamente con nuestra aventurera, la Rubia Peligrosa, que esta semana se va al municipio de Guánica a hacer una actividad llamada Snuba, y lo va a hacer junto a la gente de Aqua Adventure. Vamos a verlo. Hola a todos, soy Sara, y hoy les saludo del área sur de nuestra isla, específicamente desde el pueblo de Guánica. Y como el día está soleado y hermoso, y aquí en Nos Vamos de Paseo nos encanta disfrutar de esos días, he llegado hasta la gente de Aqua Adventure, que tiene sus oficinas ubicadas en el Hotel Copa Marina, aquí en Guánica. Ellos me van a estar enseñando lo que es el deporte de Snuba. Y para darles un adelanto, el Snuba es un deporte que es una mezcla entre el snorkeling y el buceo. Y si te interesa aprender más de este deporte, no te vayas para que me acompañes a ver cómo me va. Muchos de nosotros, los boricuas, cuando pensamos en pasar y disfrutar nuestro tiempo libre, se nos ocurre que tenemos que salir de nuestro país para pasarla bien, y estamos cometiendo un error. Porque en esta isla bendita hay de todo, cerca y sin la necesidad de incurrir en gastos como pasajes, hotel y alquiler de auto o transportación. Y nosotros, en Nos Vamos de Paseo, tenemos una aventurera que es una maestra en el arte de presentarles a ustedes aventuras donde puedan conocer los encantos de nuestra tierra. Y basta con gastar un poco de gasolina, quizás un par de peajes y la tarifa de la aventura que vayamos a realizar. Esa aventurera se llama Sara Hernández y nosotros la hemos bautizado como la rubia peligrosa porque a esta muchacha le encantan los retos y tener la adrenalina arriba todo el tiempo. En esta ocasión, ella se fue a Guánica, invitada por la gente de Aqua Adventures, para conocer el fondo del mar y su ambiente en esta parte de la isla, y practicó una disciplina donde se mezcla el buceo y el snorkeling al mismo tiempo, llamadas nubas. Y le fue de maravilla. Y ahora lo va a compartir con ustedes en el siguiente reportaje. Veamos. ¡Gracias! Bueno, aquí estamos de vuelta ya. Estamos de regreso. Estuve aquí con mi amigo Franklin, que fue instructor de snuba durante el día de hoy. Cuéntame, Franklin, cómo me fue hoy. Bueno, a Sara le fue súper bien en la excursión de snuba. La pasamos brutal. ¿Te gustó? No, de verdad que sí. Me encantó, me encantó. Fue súper divertido estar allá abajo con los pesantes, que hacía un poquito de frío, pero estuvo súper, súper rico. Cuéntale aquí a unos amigos más o menos en qué consiste lo que es el curso o la elección de snuba aquí con ustedes. Consiste básicamente en conocer algunas destrezas básicas para poder hacer la excursión con nosotros en el House Reef que tenemos aquí cerquita del Hotel Copa Marina. Después de un curso básico de cómo usar tu regulador, el arnés, cinturón de pesas, máscara de snorkel y aletas, vamos al Reef y hacemos la pequeña excursión al ladito de nosotros en los días de snuba. ¿Y hay algún requisito para los personajes que quieren practicar snuba a una edad? ¿Deben de tener ya experiencia en lo que es el deporte de la snuba? Bueno, edad mínima son ocho años para poder ejercer la excursión de snuba. No tenemos requisitos como tal. Solamente ocho años y que estén interesados en tener alguna aventura debajo del mar. Entiendo que Aquadventure ofrece otros servicios a depante de la snuba aquí en las instalaciones inmobánicas, ¿correcto? ¿Cuáles son? Eso es así. Nosotros somos un centro de cinco estrellas, Paddy. Ofrecemos viajes de buceo para buzos certificados. Ofrecemos cursos desde Open Water Diver hasta niveles más avanzados y llevarlos hasta ingresores de buceo. Bueno, y tienen los servicios que ofrece Aquadventure aquí en Guánica. Cuéntale el número de teléfono para que se comuniquen nuestros amigos y puedan practicarle esta experiencia. Bueno, el teléfono que se pueden comunicar con nosotros a Aquadventure es 787-636-8811. Bueno, gente, ahí lo tienen. No esperen más. Vengan para acá a pasarla súper bien y ustedes no se vayan porque viene mucho más de Nos Vamos de Paseo. Y ahí vieron por qué le llamamos la rubia peligrosa a Sara Hernández porque ella va a todas y no le tiene miedo a ninguna aventura ni ningún reto que le pongamos aquí en Nos Vamos de Paseo. Conocieron esta actividad de snuba, una buena opción para la gente que no se atreve a hacer buceo ya que se va familiarizando con este tipo de actividades. Le invitamos a que vaya junto a la gente de Aquadventure que no se va a arrepentir. Y nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero en breve regresamos con mucho más turismo interno aquí en Nos Vamos de Paseo. Nos Vamos de Paseo ¡Suscríbete al canal! Con Blue Bull ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora me encuentro con Jorge Luis Quiñones quien trabaja en la administración de Aguadilla Ice Skating. La única pista de patinaje sobre héroe en Puerto Rico y el Caribe. Aclaración. ¿Qué consta la aclaración? Jorge, ¿qué me podrías contar de Aguadilla Ice Skating? ¿Con qué facilidades cuentan? Pues nosotros, como te vuelvo a repetir, somos la única pista de patinaje sobre héroe en Puerto Rico y el Caribe dirigida a un ambiente familiar y abrimos todos los días de lunes a domingo desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y el precio es un precio módico, ¿verdad? El costo es 10 dólares en las sesiones del día, 13 dólares en las sesiones en la noche. Ambos costos incluye el alquiler de los patines. Interesante. ¿Y reciben a grupos escolares o tienen algún tipo de protocolo con eso? Sí, tenemos unas ofertas para grupos escolares, tenemos ofertas de cumpleaños, en nuestras facilidades tenemos salones de actividades, damos clases de patinaje sobre héroe o clases básicas. Todo esto llamando al 819-5555, que es nuestro número para información. Y para esa gente, pues para que aproveche su día, luego de salir de aquí, ¿qué les recomiendas que hagan? Pues es importante en Aguadilla, el que no venga a Aguadilla y nos visite nuestras playas. Tenemos diferentes parques recreativos, diferentes áreas de restaurantes, áreas de cine, hoteles. Tienen que venir a Aguadilla para que disfruten de una muy bonita estadía. Ah, pues en fin, tienen que venir a Aguadilla. Nosotros vamos a seguir aquí disfrutando y ustedes no se retiren que seguimos con más de Nos Vamos de Paseo. Y ahí conocieron otra opción más para ir a hacer turismo interno junto a su familia, el Aguadilla Ice Skate Park. Definitivamente, Nicole la pasó de maravilla. Y aquí me encuentro con Pablo Meléndez y Roberto Meléndez, hermanos, y junto a Eduardo, que ustedes lo conocen del programa. Pablo me dice que él no se pierde el programa. Pablo, ¿te encanta esto del ice skating? ¿Han ido a la Aguadilla Ice Skate? La verdad que se pasa brutal allí, ¿verdad? Así que ya lo sabe, usted vaya, lleve su familia, lleve sus niños, adultos. También es bueno para estas parejitas de novios que están comenzando un lugar chévere para ir a pasarla. Espectacular. Usted va a Aguadilla, también puede disfrutar el día completo de las cascadas y de los fenomenales restaurantes que existen aquí en esta área. Si quiere conocer más sobre lugares como este, le invitamos a que nos visite en nuestra página de internet en NosVamosDePaseo.tv y además que nos regale un like en Facebook. Ahí nos encuentra abajo, NosVamosDePaseo. Nosotros vamos a hacer otra pausa comercial y en breve regresamos con mucho más turismo aquí en NosVamosDePaseo. Me encanta salir a comer fuera con mi familia. Y mi restaurante favorito es el Maquito en Aguabo. Me fascina ver el mar desde su romántico barcón y luego escoger mi plato favorito que es la langosta. A mi marido le encanta el pescado y a papi el mofongo relleno de camarones. Es difícil resistirse a la tentación de probar todos los platos. En el Maquito todo es rico. Visitar amigos y familiares es así de fácil por JetBlue. El crecimiento experimentado por el restaurar La Parrilla en los kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef, Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú. Los kioscos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia y excelencia es sinónimo de la parrilla. Perfección hecha a un restaurante. Buenas caballeros, ¿en qué podemos servirle? Yo estoy buscando un sellador de techo dos en uno que rinda 400 pies cuadrados por paila, que proteja por unos 20 días con tremposamientos de agua, que me reduzca la temperatura del techo. Económico. Ah, que esté debidamente aprobado por el ASTM D6083 y quiero que me dé 5 años de garantía. Eso necesito. Caballero, usted lo que está buscando es Pro One. Sellalo como un profesional con Pro One. Pídelo en tu tienda favorita. Y seguimos de paseo aquí a través de Telemundo. Yo sigo disfrutando directamente desde el centro de convenciones en nuestra ciudad capital. Y qué bueno que sigan sintonía de este programa que es 100% diseñado para usted. Nos llamamos a conocer los mejores lugares turísticos de nuestra isla del encanto y también se los mostramos en alta definición para que no le cuenten y le den ganas de arrancar corriendo a visitar estos lugares. Ahora nos vamos con nuestra experta en comida, la mujer que mejor come en Puerto Rico, Neiza Calderón, quien esta semana nos lleva a llenarnos el apetito a la ciudad señorial de Ponce. De allí ella nos presenta el restaurante Santorini. Vamos a verlo. Como Neiza Calderón, nadie a la hora de buscar alternativas culinarias donde usted pueda llevar a los suyos a comer y aparte de darse un buen gustazo, la pase bien por las condiciones y el ambiente que rodean la mesa que sea seleccionada. Y esta semana se bota de nuevo y se va a la Perla del Sur, Ponce, a probar el sabor de la comida griega en un ambiente espectacular con la vista del Mar Caribe. La más imitada, pero nunca igualada, la pasó de maravilla como de costumbre y uno de sus admiradores más famosos, un chef, pronto la estará imitando y visitando el mismo lugar. Pero lamentablemente, no le queda igual y él no es tan bonito como la reina de la gastronomía. Así que ahora, vamos a disfrutar de un lugar espectacular que sé que querrán visitar. El restaurante griego Santorini. Disfrutenlo. Hola amigos, y hoy me encuentro de paseo en Ponce, donde Ponce es Ponce y lo demás es parking. Y estoy aquí, orillas de la playa, con esta bella vista del Mar Caribe y me encuentro aquí en el restaurante Santorini junto a mi amigo Nelson Velázquez. ¿Cómo estás, Nel? Estoy más bien aquí, imagínate, al frente de este mar y un tremendo sunset y buena comida, buena compañía. A ver cómo me gusta, tremenda combinación, buena compañía, buena comida y buen set. Y hablando de eso, hablamos un poquito a nosotros sobre el concepto de Santorini. Santorini es un concepto Big Morning, como dice, tiene platos griegos, platos puertorriqueños y está inspirado por la isla de Santorini, por la playa de Camarí. Buena combinación, lo que es la función, comida griega con puertorriqueña. Habiendo aquí un poquito de los platos, hablamos un poquito sobre el menú. Sí, tenemos aquí la moussaka que es un plato griego, tenemos los calamares con el taziqui, que es un yogurt de pepinillo, tenemos aquí los chuletoncitos de ternera con su chimichurri, ahí tenemos Argentina y su balsámico, el chillo a la gris que no tiene el hueso, los huesitos, se hace al horno, este es un plato griego, tenemos los favoritos, de los favoritos, se puede combinar con arroz griego, tenemos las croquetas de langosta, tenemos el mofongo relleno de cerdo, aquí tenemos el cheeseburger, hay opción también, hay una opción de platos livianos, los gyros, los burgers que hay tres o cuatro tipos, este es uno de los favoritos que tiene tres quesos, tiene queso mostaza, mozzarella y tomeado con queso manchego y las papas son hechas aquí en la casa con fries y tenemos la parrillada es uno de los platos favoritos, tenemos hummus, greek salad, la albóndiga griega, chorizo y muchos platos más, también tenemos los mojitos. Además de que está preciosa a la vista los platos, el menú es bien extenso, tiene una cava de vino, tiene también el área de barra, háblame también porque haces actividades, también tienes música en vivo los fines de semana. Jazz night todos los viernes y se hacen pequeñas actividades en el low deck acá abajo porque hay dos terrazas, una arriba y una abajo, espectacular. abrimos de miércoles a domingo, de once a once, estamos localizados en el sector Las Cucharas, carretera 2, Ponce, teléfonos 939-644-9021 o el 787-651-6110. Y mientras yo me quedo disfrutando aquí junto a Nelson estos ricos platos, estos pedacitos de grecia, si usted siga viendo, nos vamos de paseo. Y ahí conocieron este espectacular restaurante llamado Santorini localizado en la ciudad señoría de Ponce, como dicen por ahí, Ponce es Ponce y los demás es parking, así que todo el mundo a arrancar este fin de semana a comer rico y sabroso en el restaurante Santorini. Queremos felicitar también a los estudiantes del ICPR Junior College y a su administración que durante la semana pasada estuvieron llevando un mensaje positivo para todos sus estudiantes teniendo allí al cantante de música sacra René González y también a nuestro panita Hugo Atangana Sabinovich. Así que felicidades a los muchachos de ICPR Junior College y sigan en esta buena onda de estar llevando el mensaje positivo que tanto nos hace falta en nuestra isla del encanto Puerto Rico. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero no se retiren que luego de la pausa los vamos a llevar junto a Natancha Martínez a conocer una playa que esté espectacular en el municipio de Cabo Rojo. JetBlue Tú por encima de todo. Me encanta salir a comer fuera con mi familia y mi restaurante favorito es el Maquito en Nahuabo. Me fascina ver el mar desde su romántico barcón y luego escoger mi plato favorito que es la langosta. A mi marido le encanta el pescado y a papi el mofongo relleno de camarones. Es difícil resistirse a la tentación de probar todos los platos. En el Maquito todo es rico. Otangana World Wrestling League presenta Idols of Wrestling en el Monumental Coliseo de Puerto Rico domingo 21 de abril a las 4 de la tarde por el Campeonato Mega Mundial de la AAA el Tejano Junior defiende ante el nuestro Ricky el Mesías Banderas en acción la leyenda Blue Demon Junior el patrón de la migra Oliver Jones el hijo del Rey Misterio Christopher Daniels Axel el nieto del santo los mamitos Monster Pain de la TNA Abyss Samoa Joe Bobby Roode James Thorne y Bouchon Park Boleto Salaventa y Ticket Park ¡Oh, tangan off! Sabor Tex-Mex expresado en fino corte de carne acompañado de tu bebida favorita Descúbrenos en Brass Cactus Bar & Grill Bajos Condominios Turísticos entrando hacia Playa Azul en Luquillo Bueno y de esta manera llegamos al segmento final de esta aventura llamada Nos vamos de paseo durante el día de hoy Nuestra compañera Natacha Martínez se va a la playa Bulle en Cabo Rojo una playa que nos habían solicitado mucho a través de Facebook y a través de nuestra página de internet nos vamos de paseo.tv y como aquí estamos para complacerle una de las playas más espectaculares de nuestra isla del encanto a continuación le presentamos con mucho orgullo la playa Bulle en Cabo Rojo Hola amigos nos encontramos este fin de semana disfrutando de las hermosas playas del área oeste de Puerto Rico específicamente en la hermosa playa Bulle ubicada en la ciudad de Cabo Rojo así que veamos En el fin de semana santo son muchos en nuestro país los que aprovechan la pausa laboral y estudiantil para invadir las playas de nuestra isla y celebrar la solemnidad de estos días pasándola bien a su manera y el área de Cabo Rojo por sus múltiples playas hermosas es invadida con miles de turistas locales que les encanta encontrar la más mínima excusa para pasarla bien en este rinconcito de nuestra isla muchos van blindado con su neverita barbecue casetas y sus juguetes favoritos para disfrutar el agua y en esta ocasión nosotros no seleccionamos boquerón o el combate ni la hermosa playuela del faro o playa sucia sino que nos fuimos a Bulle y allí nuestra aventurera Natacha Martínez pasó un día espectacular y le va a mostrar lo bien que la pasó en el siguiente reportaje Llegó el sol y formamos el vacilón y formamos el vacilón y formamos el vacilón y formamos el vacilón me llevo a mi nevera me tiro en la arena mirando a esa nena se calienta cualquiera pero calienta el sol estamos en calor formamos el rumbón esto aquí se llenó y me llevo a mi nevera me tiro en la arena mirando a esa nena se calienta cualquiera pero calienta el sol estamos en calor formamos el rumbón bueno amigos ya conocieron lo que es Playa Bulle una playa hermosa de nuestra isla del encanto un lugar perfecto y relajante para que usted pueda venir a disfrutar en familia es muy importante recordarles que como siempre mantengan nuestras playas limpias esto ha sido todo pero para más aventuras como esta recuerde visitar nuestras páginas de internet nosvamosdepaseo.tv y buscarnos en nuestro fanpage en Facebook esta fue Natacha Martínez para Nosvamos de Paseo y ahí conocieron la mundialmente famosa Playa Bulle la capital del turismo interno en nuestra isla del encanto la ciudad de Cabo Rojo de verdad que Natacha Martínez como siempre la pasó de maravilla esta muchacha es una piebrúa de las playas de nuestra isla del encanto y siempre está buscando lugares espectaculares para mostrarlos aquí en nuestro programa de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy no sin antes invitarlo a que nos visiten en nuestra página de internet en nosvamosdepaseo.tv y además que nos regalen un like en Facebook ahí nos encuentran bajo Nosvamos de Paseo mi nombre es Héctor Moyano y este programa ha llegado a su fin por el día de hoy pero yo los espero la próxima semana aquí en Telemundo en otra aventura más de Nosvamos de Paseo que el cielo y el cielo guarda los secretos con mucho dolor de mi tierra con mucho dolor y ella es y así que mujer hermana del Caribe diosa del amanecer de mi tierra que el amanecer de mi tierra de mi tierra y el cielo guarda